Ana Rosa descoloca a Sonsole Sonega en directo con una pregunta incómoda del rey. Sonsole Sonega se veía sorprendida al ser preguntada por el rey emérito Juan Carlos I por Ana Rosa Quintana. Corina Larsen filtraba hace unos días a Paris March una foto del rey en bañador junto a su hijo. Desde entonces las diferentes tertulias televisivas comentan casi diariamente la famosa foto. También en Telecinco donde Ana Rosa Quintana ha puesto en apuros a Sonsole Sonega al preguntarle por ella. Ha sido en el final del programa de Ana Rosa y el inicio de ya mediodía cuando ambas han hablado del asunto. Ha sido a la hora de pasarle el testigo cuando Ana Rosa Quintana ha puesto a Sonsole Sonega en una incómoda situación por preguntarle sobre la famosa foto. Y es que recordemos que la presentadora de ya mediodía forma parte del círculo íntimo de la reina Leticia. Oye, Sonsoles, ¿qué piensas de la foto del rey emérito? Le preguntaban a Rosa. La presentadora no esperaba esta pregunta y se ha mostrado sorprendida y nerviosa al recibirla. Sin embargo, ha conseguido salir airosa. Pienso que forma parte del álbum privado. Aunque ahora ya no. Sentenciaba. Quien no se ha cortado a la hora de criticar al emérito ha sido Alessandro Lecchio, sobrino del propio rey emérito de España. Puedo decir que jamás se ha hecho una barbacua en mi vida. Y menos en esas pintas. Lo peor creo que es la gorra para atrás. Yo la he llevado, sí, pero yo no soy el rey de España. Decía la presentadora de las mañanas de Telecinco. Aquí hago un inciso. El rey se puede poner una gorra. El rey para empezar es una persona. Se puede poner una gorra hacia atrás, hacia adelante, de lado, boca abajo, boca arriba. Se puede poner a hacer el pino, ir en bañador, en tanga, como le salga de las narices. Puede hacer lo que le dé la gana porque, ante todo, es persona. Y después es rey. No nos equivoquemos. No primero es rey y después es persona. No. Todos nacemos personas. Así es que primero es persona y después es rey. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Y se puede poner la gorra como le salgan las narices. Igual que Alessandro Lecchio se la pone hacia atrás, se la pone hacia adelante, de lado, como le dé la gana. O sea, lo veo en una gilipollez grandísima. El comentario. Dicho esto, sigo. Sin embargo, con lo que más se ha sentido ofendido ha sido al pensar en su primo. Lo primero que me viene a la mente es Felipe. Eso molesta. Ver a un niño pequeño y él haciéndole la comida. Creo que eso Felipe no lo ha visto nunca. Vamos a ver. ¿Tú has vivido en su casa? ¿Tú sabes si el rey emérito ha hecho alguna barbacoa en su casa alguna vez? Tú no tienes ni puta idea de si ha hecho alguna barbacoa o ha hecho dos o ha hecho mil o no ha hecho ninguna. O sea, es que no lo sabes, porque de puertas para adentro nadie sabe lo que ha hecho el rey en su casa. De puertas para afuera se le conocen a Morillo, se le conoce, vamos, que ha sido el tío que ha hecho cosas que le ha dado la gana, vamos. Pero de puertas para adentro, a lo mejor era el tío más campechano con los hijos y hacía barbacoas y jugaba al escalestris o al, yo que sé, al escondite. Si es que eso nadie lo sabe, porque lo que hace uno de puertas para adentro nadie se entera. O sea, es que me parece patética la respuesta de Alessandro Lecchio. Pues nada, ahí os lo dejo. Esa es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.